005 enterados y recibidos, andamos en vivo desde Monterrey, Nuevo León grabando el remix oficial de Bélico y Cholo con el compa Virlán y con el compita Sebas ¡Márquele compa Andy! ¡Cálese viejo, compa Virlán! Si empezamos el negocio, fue porque quería progresar Soy ambicioso, desde chico güey Pa' chambear soy poderoso Les estoy hablando de todo el rey del negocio En las calles con los cholos Ropa bien tumbada y listos pa' pelear al modo El barrio resalta, es verdad lo de nosotros Si las calles hablaran, entenderían bien qué rollo Con filero pa'l piquete, un paño en la frente Son los que luce mi gente En las calles del barrio listos pa' tomar a gente En los tiempos de antes había que ser delincuente Bien firme junto a mi gente La ropa tumbada, cero y miedo van de frente Las bolsas grameadas se van como pan caliente Seguimos en sombras, la verdad, dudo me encuentren Y así nomás, compa Virlán, compa Eugenio Bien contentos han de estar Todo bien cuadrado, aquí navego seriedad Arroz duros es lo que hay Dos, tres me acompañan, cargo mi seguridad Si no tenía nada, ahora sobra pa' gastar Bien antro reservada, la mesa había que estar Un filero pa'l piquete, con un paño en la frente Son los que luce mi gente En las calles del barrio listos pa' tumbar a gente En los tiempos de antes había que ser delincuente Bien firme junto a mi gente La ropa tumbada y cero miedo van de frente Las bolsas grameadas se van como pan caliente Seguimos en sombras, la verdad, dudo me encuentren Hue por huevos, no por suerte